hola mi gente este es el tercer vídeo de cómo doblar tubería por instinto en el vídeo de hoy vamos a ver un salto de 4 puntos en el ejemplo que tenemos vamos a salir desde una caja que ya está fija y vamos a llegar hasta un obstáculo de cuatro tubos que están pasando por el camino entonces necesitamos saltarlos lo primero que debemos hacer es realizar un offset para salir de la caja este ejemplo ya lo vimos en el primer vídeo probamos y nos quedó bien ahora procedemos a tomar la medida de cuánto hay desde la caja hasta el obstáculo son 18 pulgadas hay muchos métodos para hacer esto pero yo voy a hacer el método del dedo que les enseñe en el primer vídeo entonces basado en esto vamos a tomar la medida desde la primera línea de referencia hasta el borde del pie vender más un dedo y esto nos da 4 pulgadas entonces a las 18 pulgadas y un cuarto que tenemos le vamos a restar 4 pulgadas y vamos a hacer la marca en 14 y ese cuarto lo vamos a dejar ahí de rejuego hacemos las líneas alrededor y procedemos a doblar esa marca la ponemos en la primera línea de referencia y doblamos hasta 22 grados luego giramos el tubo y ponemos un dedo después del borde del pie vender hasta la línea y procedemos vamos a doblar hasta 22 grados igual que el anterior probamos a ver cómo va como diría don Héctor preciso el culo para los calzones miramos que haya entrado bien la tubería en el conector y calculamos la distancia que hay entre el obstáculo y en la primera curva y hacemos la marca para la siguiente les recomiendo que aprendan a hacer cualquier cosa si aprenden algo con el conocimiento se gana dinero se gana billete ponemos esta marca en la primera línea de referencia y procedemos a doblar también a 22 grados giramos el tubo y ponemos un dedo delante del borde del pie vender igual que las veces anteriores y procedemos a doblar igual 22 grados miramos que el tubo esté derecho y lo doblamos y en esta se pasó un poquito entonces voy a regresarlo un poco ahí ya se ve derecho probamos a ver cómo va y precisito aquí en esta otra toma vemos que quedó bien pegadito a la tabla salto bien por encima los tubos y quedó buena distancia a los lados no quedó estará grande pero tampoco quedó muy apretado entonces esta es una forma sencilla de hacerlo con cálculos mentales sin usar tanta matemática suscríbase ni nos vemos en otro vídeo todo bien